¿Qué es la ciencia? Sobre el abandono animal en las rutas de la costa Sabemos que en la época de vacaciones Los perritos son abandonados Antes de llegar a la costa O a los lugares turísticos Porque tal vez quienes les alquilan No les permite tener perros Bueno, son abandonados Queremos hacer un documental referido a eso Y voy a estar comentando en programas venideros Respecto a ese proyectito Y queremos llevarlo a cabo Vamos a necesitar una mano enorme Con respecto a equipitos y un montón de cosas Presente también Gracias, acá también Nos estamos yendo Si podemos ¿Qué es la ciencia? Bien, es más fácil que nos pierוה